Mierda Mierda Yo no tiro un carajo, pasa, ¿entiendes? Más o menos El tiempo merece sin nada Mierda Mierda ¡Ay, la concha! Mierda 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 Tienes el fuego ¿Lo has dicho Luis? Si, si, estoy concentrado para acá Jeje Ah, tengo que volver de vuelta a la casa ojo ojo este es pijo y agarra el tiro va bien ¡Suscríbete! Venga ahí wey, ¿cuál estás aquí? ¿Tiene las flechas, Inners? Sí Sí Esas Esas Son los problemas de los que hablabas Pronto los habrás Pero ahora esperaremos A la oscuridad A la oscuridad Muy buenísimo A la fija Ví a Garst y conseguí esa aturdidora de la que te blé. No resultó barata, pero vale la pena. ¿Qué? No, no, ya ando, pero acá. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Aprenderás la lección a su tiempo, Eloy. Ahora esperaremos. No, 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 no. Y no voy a dejarte después de la prueba, ¿ok? Simplemente, no lo hago. No puedo actuar como si no me hubieras criado. Eloy, la ley prohíbe cualquier contacto. Lo sé, y me da igual. Sé lo que significa el deber para ti, Rose, pero las leyes tribales solo me han quitado cosas. Y eso no volverá a pasar. Eloy, debo obedecer la ley. Y lo harás. Sabía que lo dirías, así que esto es lo que haremos. Iré a verte el secreto. Nadie me verá y no me meteré en problemas. Y sé que no vas a hablarme porque va contra la ley, pero yo sí te hablaré. Será solo culpa mía, no tuya. Tú solo escucharás. Y así es como lo haremos. ¿Has pensado mucho en esto? Sí, ¿verdad? Puedes dejar de preocuparte. Solucionado. Sí, sí. Así es. Todavía falta para que anochezca. Creo que descansaré. Buena idea. Esta noche no habrá tiempo para dormir. solucionado. O Borderlands Ya estoy riendo en la película ¿Se abre la puerta a una marginada? Algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia Me encantan las selles tribales No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar, pues estamos afuera del abrazo Esto sí es la naturaleza salvaje, Eloy Amenazas a las que nunca te has enfrentado Vaya curaza, qué clase de bestia era La tribu las llama dientes cerrados, son relativamente nuevas y feroces Desde que aparecieron por primera vez hace 10 años han matado a muchos valientes Ah, sí Sigue la celda, no falta mucho Esa campaña, ¿qué le pasó? Una máquina, eso no pasó ¿Qué clase de máquina haces? La clase de manmana, estás tasasando Ah, ya veo Una coraza de vigía, recolectaré las piezas Permaneces atenta Hay gente en una imperfecta Hace muy cerca ¡Aquí vamos! Ya estamos muy cerca. ¿Por qué somos los únicos por aquí esta noche? ¿Por qué no la cazan los valientes de la tribu? Cuando ha intentado, los restos que pasamos serán suyos. Y mañana saldrán a cazarla de nuevo. No será necesario. A esta máquina la mataré yo. Un juego de 40 kilos. Si no tienes ganado. Ah, tengo pena recorrer. Sí, sí, sí. Toda precaución está acá. What the fuck? No te traje aquí para responder a preguntas, Eilio. Te traje para ocuparte de eso. me toca pelear ahora sí y en la que comprarte como un lado de esos dos es mejor no ¡Opto! ¿Qué es lo bueno? Ahora Nadie, ¿como mato a tu peor peléo? Oye, a lo nex 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 Me mató el caballo ese gigante, por favor Pero no, yo le quiero pegar en la panza, en esto es un punto débil. Esta es la parte de la que estoy de noche. Ah, esa parte del gigante ese. Si. Toca L1, viste. Si. Viste que hay como una linea, o sea, no sé, el rap que lleva. Veamos. Es una linea. Bueno, antes de tocar R3, fíjate que sí, 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 con R1. Ah, es verdad. Ahí ve el rap que hace. Sí, sí, una par donde va. Si. Y viste que hay una linea por de R3, el 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 de R3. Ah, sí. No, me vio. El chabón, el coche se va a pasar por ahí, se va a llevar el de R3, que como no hay que ver, no puede pasar. Listo, listo. No, no es que me vio, es que me desconcentré por eso. No, no es que me vio, es que me desconcentré por eso. Sí, yo sé. Es mejor que uno me vea. Sí, yo sé. ¿Puedo usar la hierba para acargarme? Veamos ¿Dónde puedo colocar mis trapas? Ahí está ¿Puedo usar la hierba para acargarme? ¿Puedo usar la hierba para acargarme? ¿O no has visto la hierba para acargarme? ¡Puedo usar la hierba para acargarme! Si, yo tengo 10 piedras Si, yo tengo 10 piedras Yo tampoco ¿Y cómo se tira la piedra? Con el sitio por rojo Y te toca la punta con esto Y te toca la punta con esto Y te toca la punta con esto Ah, cierto Ah, ¿sabes para qué se sirve la piedra? Para tirar Para tirar Para distraer Para distraer, boludo Si, si, si Que, boludo, tanto tarda, boludo Uno, dos, tres Estas teniendo toda la vuelta A la caja Dale puta, dale 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 Ya esta ¡Suscríbete! ¡No! 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 No hay nada. ¿De qué está abriendo a la tierra ahora? Me vio. Y ahora sí, bach. ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No, D! que es el puto de mi mamá me gané un trofeo, al nazi creo que ha sido uno por ahora ¿Para qué traje aquí? Para responder preguntas 1-1 Hey, Loi Puedo ganar por 2 Puedo ganar por 2 Era una prueba Para cumplir mis habilidades con una máquina nueva No, sígueme No, 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 no No, no, no Son terrenos la casa de los Narra De debemos protegirlos Si no hubieras destruido a alguien encerrados Cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana Tu lección está en mi prenda Durante años has entrenado para ganar la prueba Pero solo por ti Como valiente Tu deber será luchar por la tribu ¿Cómo que la tribu? Dijiste que no los necesitaba Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti La fuerza es ser independiente Y es la fuerza para defender algo Servir a un propósito más grande que tú Esa es la lección que debes aprender No lo olvides Después de la prueba Y cuando yo ya no esté Terminamos aquí Terminamos aquí Sígueme Ya salió el sol Ya salió el sol Hoy será tu último día en el abrazo como marginada Aprovecha el tiempo para concentrarnos en los desafíos que te aguardan Cuando sea el momento de ir al corazón de madre Cuando sea el momento de ir al corazón de madre Te estaré esperando por el camino Entiendo tu última lección Rose ¿Ah sí? Pero si voy a tener que luchar Debe ser por algo en lo que yo crea Pues espero que lo encuentre Entres a Eloy De verdad WTF Mateo vos estás haciendo algo ¿Por? No, no, no Estoy jugando todavía No, no, no Caja No, no No, no No, no Tranquilo Tranquilo Ay, perdón Volveré a la cabaña contigo Aún no voy, ya, 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 ya Tengo dos clases ¿Sí? ¿Como cuáles? Te estaré esperando cuando haces el momento Te veré el corazón de madre Te veré el corazón de madre Te veré el corazón de madre Así será Así será Últno Tengo unido Palabra Igual Te veré el corazón de la Una Uhhh, la mujer que tengo, va Va, va Va, va, va Va, va, va Va, va, va Va, va devrait합니다 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Si lo conozco por... Porque es que... Es un programa de Play 5 Por... Bueno Estuve ahí Y vi El software de Play 4 Se hubo una publicación muy buena Dicía 7000 pps En efectivo Bueno, le voy a preguntar a la cara Pero tengo que gastar 8900 pps Y... Es genérico Pero... Todo el mundo le puede pedir a... Originales Y... ¿Cuántos ha? 8900 We No sé Es... Es... Es un color rojo Se refiere a un modelo ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahi, me gusta bastante perder Es eso Te queda la perfección Gracias, Dev. Toma, es para ti. Creo que te protegerá mejor de lo que llevabas. Cada atuendo tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio. Bueno, no lo reconocerás. Irse al hijo. Sí, sí. Hola, Eloy. ¿Te interesa comprar algo? Dejadme, amigo. Adiós por ahora, y mucha suerte en la prueba. Hola, Eloy. ¿Que puedo vender? Nada. Y mucha suerte en la prueba. Acabamos, no, no. ¡Gracias! ¡Ya hay suficiente con que estés borracho! ¿Por qué tienes que treparte en la cara? ¡No se supone! ¡No se supone! ¡No se supone! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Cuidado! ¡No! 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 ¿Cómo olvidarlo? ¡Y qué generoso eres hablándome ahora! ¡No seas así! ¿Sabes que mañana te animaré en la prueba? ¡Ah! ¡Estoy muy contento por ver tus caras cuando ganas! Y si necesitas algún suministro de última hora, ¿qué me quieres? Te daré mis mejores precios, lo prometo. ¡No! 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 Buena suerte mañana! ¡No! 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 No bendeciremos la prueba! ¡Pero tenemos huéspedes a los que reen! Por dos años hemos estado en paz con los Karnas. Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridia. Los emisarios han venido bajo un estandarte de paz. ¿Paz? ¿Qué es paz? Un anuncio de gratitud. ¡Asesinos y esclavistas! ¡Asesinos y esclavistas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Iluminación! ¡No miren sus frutas! ¡Quién es Nora! ¡Guarden la fruta! Soy Yoceran. No, Karya. Hablaré sin tapujos. El decimotercer rey sol era el malmato asesino. ¡No era! Un tirano monstruoso usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre como a ustedes. Se llevó a mi hermana. ¡Odiaba a los Karya! ¡Pero el decimotercer rey lleva muerto dos años ya! ¿Y quién lo mató? ¿El decimocuarto? Sí, sí. No porque ansiar el poder, sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre. ¡Sí! ¿Vuelve a conocer a Sergio Mabre? ¿El mensaje que este... ¿Qué? ¿Vuelve a conocer a Sergio Mabre? No. ¿No? ¿Quién es? ¿Como que no? ¿Como que no? ¿Quién es? ¿Qué hablar? ¿Quién es? No YouTube o algo. ¿Like? ¿Youtube o algo? No. ¿Por? ¿Argentina en? ¿Quién tiene? ¡No! ¡Hola, hola! ¿Quién tiene? ¡No! ¡Expecta! por... Me voy a ganar de arrobo, por favor ¿Eh? Espera, 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 si no es neto El despejado todo Acapa lo conozco, pero no me acuerdo el nombre Estoy flipado, boludo Más están en su familia Inancó a la madre de sus vivos Al recibir a sus jóvenes Entre sus barbequias ¿Dejen solitar lo que los Caps ya le hicieron en nuestra tribu? Que la madre me dí su fuerza La gole no? La gole no? La gole no, la gole no, la gole no, la gole no, la gole no La gole no, 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 la gole no la gole no, la gole no, la gole no... Que lole Que lole Para probar Finalmente Que lo que quise Escanea el foco Escanea el foco para ver que está todo Espушка Veracetismo Escogado Escógamos Algo Identificar Individual ¿Quién dice que soy como los novas? No eres así, si te ha de atrasar la violencia es el mundo metálico Que horrible Disculpa, ah, un fallo yo All in, estás trabajando con otros locales, eh Ahora, me rodeo Espera No, ah, ah, luego habrá plazos, tengo que ir Caray, creo que la risa que es peor de lo que pensamos hoy ¿Qué? ¡No! La mia, la mia, la mia, la mia, la risa era el desigualdino, boludo What the fuck? La fruta es una hora a uno Que está pasando Eres inteligencia Hasta te presentare No decías que la vi Se escapó y ahora es capitana Bueno yo también Ya no puedo Oigan 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 A ver que ojo de mierda ¿Pero la cuerpo? Casi me muero ¿Qué tiene? Si la conozco ahí No No ¿Qué es mijito del Dex? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mijito del Dex? ¿Del Dex? Me dijiste algo de Dex ¿Qué es? Me dijiste algo que era el Dex No sé quién dijiste Y que le mostró no sé qué dijiste Si Que entró todo el Todo el Pack El Pack ¿Y como es la Youtuber? No me acuerdo bien Si, si La Youtuber ¿Cómo se llama? ¿Pero no es la García? No O sea No sé No sé Lo que pasa es que Yo soy muy chabón Que capaz no conozco el nombre Pero ¿Cómo es el nombre? ¿Para qué? ¿Eh? 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 ¿El nombre de la piba? ¿Cómo era? Alma José ¿Y mi...? ¿Dex? ¿Sí? ¿Bueno? ¿Pero no me va a hablar? ¿Bueno, ¿no? ¿No? ¿Es el número? ¿No? ¿No? La parecida cosa, Bolívar Es la morocha, ¿no? La que es re blanca No lo conozco, nada, boludo, ¿quién lo conoce esto? ¿Dónde lo metí, boludo? ¿Dónde lo metí, boludo? ¿Dónde lo metí, boludo? ¿Vos con García lo pedió? ¿Qué ha pasado? Es la pierna, ¿no? Ah, ahí... ¿Está bien? Sí, es muy linda ahí No sé si no, no lo conozco Llenas separaron Hay gente que se nada sozca por eso Porjo, no era rostro ni lo que hizo para ponerme aquí ¿Vos qué pusiste cuando se agachó y dijo y viste que tiraron los cosos amarillos para arriba? ¿Eh? ¿Viste la parte donde tiraron los cosos amarillos para arriba? Las luces amarillas ¿Eh? ¿Dónde? Sacó una foto y me lo dio Ahí ¿Dónde? Eres Lore ¿No? No hay que den No hay que den